Bueno, buenas tardes para todas y todos. ¿Qué decir en este momento? Estábamos muy contentas de que Marcelo esté de vuelta acá. Vino porque una estudiante con la que estoy trabajando en el TFG dijo, che, y este Persia, ¿qué onda? ¿Podría venir? Y bueno, entonces así dije, che, Persia, ¿podrías venir? ¿No? Algo así. Y bueno, acá lo tenemos con nosotros para este curso que es hoy y mañana. Y bueno, nada, nada, no puedo decir más nada. Para quienes estén inscritos y quieran tener la evaluación, después estén en el entremedio o al final tienen las listas acá para firmar. Bueno, te doy la mano. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes de mano. Espero que sea una buena tarde. Yo estoy contento, bueno, por estar junto a Gabriela, con quien tenemos una gran cercanía, Beatriz, Jorge, Carlos. Bueno, también está mi hermano, que está viviendo acá en Montevideo. Y bueno, no nos conocemos. Yo mencioné a quienes, no sé si me oí, a Carmen, Carmen. Voy a tratar de presentar un tema que anoté ahí en el pizarrón para no desviarme. Y bueno, no sé cómo, ya nos iremos conociendo en la presentación. Espero que pueda ser útil. El tema sesiones en el naufragio surge después de haber pensado los tiempos de la peste. Surge en llaga pasada la pandemia, pero todavía en tiempos de pandemia. Eso lo menciono porque yo creo que todavía no sabemos cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias que ha tenido ese tiempo en las vidas que habitamos. Porque no se puede saber. De hecho, lo primero que sabemos es que hay un automático intento de olvido, de desentendimiento. De hecho, ese fue uno de los grandes temas para pensar, que era la idea de la normalidad. Es un gran tema para pensar la presentación de hoy. La normalidad que era, antes de la pandemia, la normalidad era pensada por muchas cercanías con las que trabajo como gran problema del presente. Es decir, la normalidad era la normalización, el disciplinamiento, el tedio de los días. Pero con la pandemia se impuso algo inesperado, el deseo de la vuelta a la normalidad. Y ahí había un gran debate, a qué normalidad íbamos a volver. Y la gran pregunta es si era una oportunidad para pensar la vida en común de otra manera. Decir esto supone un cierto temblor. Siempre que uno se pregunta si la vida en común podría ser de otra manera, si esa frase no nos hace temblar es porque no la estamos pensando bien. Porque de otra manera supone que hay un modo de la vida en común que nos duele. O que duele, que lastima, que hace mal. Entonces, decía, la idea del naufragio y las sesiones en el naufragio tenía que ver con esa metáfora, el retorno de una metáfora para pensar ese presente. Y yo digo el retorno de una metáfora porque las metáforas en el naufragio no es una metáfora de estos días. Yo hoy vine en Bukebus, pero no pensé en el naufragio. No es la metáfora de la vida. Aunque después voy a explorar un poco la idea de naufragio. Hay muchas ideas del naufragio incorporadas en el cotidiano, en el lenguaje cotidiano. No poder anclar. La idea de me estoy hundiendo. La idea de no tener puerto a donde llegar. No sé si usan esas metáforas. Gracias por decir. O sea, que la idea de naufragio, vuelvo a pensar, tenía que ver con eso. Yo antes había usado otra expresión, que es la expresión del libro anterior, que se llama esquirlas en tiempos de la peste. La idea de la esquirlas, tras una explosión, la expansión de lo que hace daño. Y de hecho, creo que esa era la metáfora de ese momento. La idea de que había un estallido. Algo había estallado. Y lo que había estallado era la vida normal. Y ahí es la gran ambigüedad que sentimos en ese momento, que era lo que decía, qué de esa normalidad nos interesaba y qué oportunidad había para pensar otra vida. De hecho, una digresión sobre el problema de la normalidad. En algún momento pensé cuáles eran las proposiciones del tiempo que me tocó vivir. Como las grandes proposiciones, tengo un cierto pudor porque son muy argentinas las que voy a plantear. La primera proposición, es decir, los lugares de arraigo de un cuerpo que piensa en una época. Porque una época no se define por los años que hemos vivido, sino por las proposiciones en las que nos hemos afirmado. Los relatos, es decir, somos de una misma época, no quienes tenemos la misma edad, quienes nos hicimos las mismas preguntas. ¿Se entiende? Eso es una idea que tiene Haganben en un libro que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? Y él dice, no lo dice exactamente así, porque yo lo podría decir así. La contemporaneidad es haber participado de preguntas que forman parte de ese momento. Bueno, una de las cuatro proposiciones tienen que ver con el deseo de una contemporaneidad, porque además se desea una contemporaneidad. La primera era donde hay una necesidad, nace un derecho. Era la gran proposición del peronismo a la Argentina en las primeras, entre el 45 y el 55. Que ahora el presidente de la Corte Suprema dijo que no es cierto allá, que donde hay una necesidad tiene que haber un derecho. Pero sí, esta es una... Mi época está sostenida sobre esa proposición. La otra proposición es Nunca más. Es la proposición de la post-dictadura. Nunca más. Es decir... ¿Cómo decirlo? Me recuerdo una emoción diciendo esa proposición. No es una frase. Era el compromiso de una generación, de una época. Nunca más. La tercera... Y esta tuvo mucha importancia en la producción de los últimos años. Es Ni Una Menos. El movimiento del Ni Una Menos en mi país fue una revuelta del pensamiento. De los cuerpos, del pensamiento. Y a esa yo le agregué en el proceso de desmanicomialización ¿Normalidades enferman? Demacías no. Y en esa también me afirmé. Va a decir que para mí el problema de la normalidad... Bueno, ahí está la pregunta. Voy a anotar la palabra Demacías. Yo empecé a llamar Demacías a lo que antes se llamaba psicosis. Una palabra que siempre discutí en todos esos años de trabajo manicomial. Discutí toda la lógica diagnóstica, psicopatológica. Siempre me pareció que eran glosarios de policiales. No espero no ofender a nadie. Que el DSM-4, el DSM-5 eran breviarios de la tortura del pensamiento y de la... Breviarios de la tortura de la afectividad. Y que eso que se llamaba psicosis lo empecé a llamar Demacías. Eran estados de Demacía de Afectividades. Eran sensibilidades estalladas. Entre la normalidad y las Demacías lo que hay es un blindaje. Las normalidades son afectividades blindadas. De eso voy a hablar después del problema del blindaje. Pero lo adelanto ahora. Para mí la... La condición de las normalidades... Igual no se pierdan, ¿no? Porque estamos hablando de naufragio como metáfora de la pandemia y del escándalo de una civilización que quería volver a la normalidad de horror. En ese impas, solo queríamos volver al tedio, al disciplinamiento, a las rutinas de antes. Pero también en ese momento se abrió la posibilidad de decir... Sería para usar una metáfora del juego de cartas. Si barajamos y damos de nuevo. ¿Se usa esa expresión? Que es como barajar y dar de nuevo. Volver a mezclar las cartas. Incluso sin siquiera inventar otra carta. Inventar otro juego. Poner en juego otra oportunidad. Hacer circular otra expectativa. La promesa de un juego que se inicia. Todo eso es extraordinario. Entonces, por eso decía, desde la idea de sesiones en el naufragio, porque pasé a la idea de normalidad como el fantasma que vino después del naufragio, volver a la normalidad. Y quería plantear que antes de ese momento la idea de normalidad era una idea a cuestionar. Y para mí la normalidad se cuestionaba con cuatro elementos que tienen que ver con la idea de blindaje. Una es la... Para estar en la vida normal no se puede soportar la normalidad sin indolencia. Entonces una de las condiciones era la indolencia. Otra, la indiferencia. Otra, el anestesiamiento. Y otra, la impasibilidad. Para mí con estos cuatro temas se discutía el presente. Era un modo de plantear también una discusión con un lugar común del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis tiene una idea. Yo no sé si acá hay un interés por lo que se llamó en algún momento el psicoanálisis. El psicoanálisis dice que para soportar la vida nos tenemos que defender de algún modo lo insoportable. Lo digo con mi modo. Que es tratar de no repetir los lugares comunes de las expresiones teóricas. Hacer por lo menos ese pequeño movimiento y esfuerzo de pensarlo de otra manera. Bueno, entonces para defendernos para vivir y la vida tiene más de insoportable que soportable. Pero no se ve muy joven no quiero complicar. Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos con ese momento de la insoportabilidad. Es decir, ese momento donde la insoportabilidad ¿cómo se expresa? No puedo más. No sé qué me pasa pero no puedo más con esto. Ese no puedo. Nosotros atendemos alojamos ese no puedo más. Entonces el psicoanálisis plantea que para poder soportar lo insoportable hay defensas. La represión la negación esto no ocurrió la desmentida o forclusión la desmentida y la forclusión que son distintas son distintas sobre todo Lacan hizo una diferencia importantísima. Entonces yo me planteé que no sé qué es cuando para pensar las situaciones porque en ese ustedes vieron que se habla de la sociedad reprime niega para mí las sociedades no niegan una cosa es la negación y otra cosa es el negacionismo el negacionismo decide que algo no ocurrió la negación ocurre automáticamente ¿se entiende? necesitamos y no armar una psicología social con las palabras del psicoanálisis sino inventar las palabras que necesitábamos para pensar la época y yo no las inventé indolencia es una palabra que había trabajado Fernando Ulloa Fernando Ulloa la pensó para distinguir el problema de lo que se llamaba la abstinencia en psicoanálisis y él y porque la abstinencia había planteado tantas ridiculeces no les quiero la historia el psicoanálisis en el río de la plata es vergonzosa pero de esa vergüenza tenemos que salir con ideas no con más sometimiento ni con decir no ni con el orgullo de la estupidez y entonces Ulloa quería distinguir de abstinencia de indolencia de neutralidad de indolencia venía con la tradición pilloneana fue muy importante esa distinción que es cuando estás ahí no estás en modo indolente la facultad prepara para la indolencia disculpen que diga esto y más cuando protocoliza el pensamiento la enseñanza la transmisión cuando realiza tareas para total se está grabando yo no tengo nada que perder cuando empieza a experimentar cuando entra en la lógica de la experimentación en la lógica de la investigación experimental para pensar la efectividad estoy diciendo algo muy terrible para vos no pero bueno yo no me permito porque está Jorge Carmen Beatriz Ana por eso algunos se ríen no sé hemos contratado a algunas personas que se rían para aliviar un poco les decía la indolencia es decir no hay vida normal sin indolencia no podés andar por la calle y ver lo que ves sin bueno después voy a tomar unos minutos para pensar cada una pero ahora quiero ir al punto al punto del naufragio y las sesiones en el naufragio las demasías no pueden nada de esto ese es el problema de las demasías no pueden son vidas donde la vida les duele es así y duele la vida y duele la cercanía que dolida es decir las demasías son un estado de sensibilidades no blindadas ni siquiera a veces veladas es la crudeza de la vida dolorosa dolida sufriente entre las normalidades y las demasías a esta altura voy a hacer una cosa terrible elegirían elegirían levanten la mano los que elegirían las demasías bueno entonces todas las demás se levantan porque es un estado de de devastación de abismo de un dolor sin sin freno de una herida de una hemorragia que no se puede cerrar no hay torniquete que limite eso pero tampoco elegirían la normalidad me parece ¿no? bueno entre este no saber qué y qué estamos en este momento bueno les decía aquí estaba el problema de las sesiones en el naufragio bueno y lo que se fue lo que fui pensando en ese en ese momento fue lo que yo llamé la enfermedad de la fuerza y y el intento de recuperar una idea de inventar una idea alrededor de la noción de debilidad tiene muy como ven tiene mucho que ver con la pandemia ¿se nota que tiene que ver o se entiende eso la idea de vulnerabilidad que es una idea que estuvo muy en juego en ese naufragio tiene mucho que ver con la idea de sentir la debilidad en relación a la idea de debilidades me parece que ahí hay como bueno Ulloa venía pensando el problema la ternura hay una autora que estaba pensando que se llama Anne de Furmantel que tiene un libro que se llama La potencia de la dulzura su libro Olnick tiene un texto sobre la idea de suavidad que no me acuerdo como se llama ¿cómo? ¿cómo? La nueva suavidad en cartografías o sea que se venía pensando en términos que son afines porque me parece que hay una serie entre debilidades ternuras suavidades delicadezas fragilidades vulnerabilidades a eso me parece que el aporte sería pensar si es posible una común fragilidad o una común debilidad salir de la idea de debilidad como destino infausto personal el planteo que yo en esos momentos voy trabajando es la idea de si puede haber una común debilidad ahí ya en la pandemia me pareció que había que dar un salto entre la idea de dónde poner lo común como debilidades en común que sería en común o plantear lo común antes se entiende como afirmarnos antes en lo común no es lo mismo una común debilidad que es una debilidad en soledad y en desamparo en aislamiento y en apartamento esa debilidad es vivida como con miedo como mejor no me pase como es vivida como un castigo como un defecto como una falla como una imperfección bueno ya empieza la serie es una serie terrible esa después vamos a ver que yo me encuentro con que en un momento me molesta el opuesto entre fuerza y debilidad pero lo primero que se planteaba era que bueno lo otro de la debilidad era la fuerza por eso está la idea del imperativo de la fuerza el problema no es la fuerza sino la obligatoriedad de la fuerza el imperativo la fuerza como también se podría decir como una pasión que nos asedia tenés que ser fuerte como un imperativo de época entonces frente a eso ver si se podía como construir una idea de las debilidades pero debilidades no como porque la debilidad siempre estuvo asociada al sometimiento debilidad y docilidad vamos a poner esas palabras y sometimiento sobre todo entonces estoy prometiendo lo que me gustaría desarrollar la idea de una debilidad indócil una común debilidad indócil transformar la debilidad como un estado de una ira en común no como un sometimiento no como un defecto era como es eso simplemente eso no sé si es posible hacer eso agarrar una palabra como debilidad y un afecto que es vivido como desgraciado y transformarlo en una gracia de la vida en común entonces si si esta fuera una reunión para formar un partido político sería este un partido político que no podría tener fanatismos porque los fanatismos son propios de la fuerza vos no podrías hablar armar un espacio de una común debilidad indócil que conquiste fanatismos es decir bueno esa es la idea ver si la debilidad podría ser un si pensar a partir de pensar la debilidad se abriría un camino para la emancipación del pensamiento la emancipación política la emancipación clínica y junte pensamiento política y clínica bueno de esto va la la presentación de hoy y mañana ¿qué tal? ¿alguna pregunta sobre la presentación? yo ahora voy a arrancar con esta palabra sesiones al principio fue sesiones en el naufragio era como bueno en medio del naufragio conversamos que es lo que hicimos en la clínica esos días conversar en medio del naufragio por eso puse la idea de la conversación que me parece que es uno de los grandes temas cómo pensar la conversación clínica de hecho en la clínica conversamos pero conversamos en todo siempre en todo momento entonces cómo poder pensar una conversación que no es una conversación y ese no es ser una conversación nos pone ante bueno cómo pensar esa conversación qué condiciones son las de esa conversación y eso lo quiero plantear enseguida aunque está presente de muchas maneras bueno yo anoté algunas cosas sobre las sesiones empezamos por ahí ahí sobre la conversación solo quiero decir esto la clínica como estado conversacional es la práctica de una desemejanza con la conversación es decir todo el tiempo es preguntar yo me pregunto eso en cómo no cómo es esta la pregunta cómo se produce la desemejanza eso también me viene del amor como problema de la desemejanza vieron que bueno a esto me es una gran derivación podría durar horas pero cómo decirlo en dos palabras vieron que el problema del amor es amar lo no semejante entonces pero como uno cuando ama cree encuentra lo primero que busca es la misma con la que tengo confianza lo primero que busca es encontrar las semejanzas a veces se la fuerza un poco viste o mucho se la fuerza porque si no no se da pero en un momento hay que partir de ahí si no no si no 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 tengo que agregar nada si no no entonces es aprender a amar lo desemejante entonces también acá para mí era poder armar esa conversación que no es una conversación por sus desemejanzas con la conversación lo de amar tiene que ver ustedes vieron que filosofía ¿qué significa filosofía? amor al saber a mí me parece que nosotros tenemos que inventar a esta altura una palabra necesaria que es filoclínica amor a la clínica amistad con la clínica porque también se puede traducir como amistad con el saber Giorgio Colli diría amistad y no amor porque el amor es efímero para Giorgio para Colli y para la lectura helénica la lectura de los helenistas tal como pensaban el amor en el siglo V antes de de Cristo mientras que la amistad tenía otra tiene otra bueno no vamos a hablar de la amistad eso es otro gran tema no no pero como hablamos de conversaciones y las conversaciones nos llevan a la clínica acá vamos a pensar que estas sesiones tienen que están interpeladas por un amor a la clínica por una amistad con la clínica eso me gusta más una amistad con la clínica la vamos a llamar filoclínica eso eso es es terrible lo que estoy diciendo porque las consecuencias de eso es un proceso de la clínica no se puede no sé como decir no me salen palabras terribles el balbuceo es la vacilación de la lengua no hay clínica si no hay una amistad con la clínica y todavía no sabemos qué es una amistad con la clínica pero una amistad con la clínica tal como lo pensamos hasta aquí no no puede ser indolente indiferente anestesiada inapacible impasible no puede haber una clínica blindada y entonces la pregunta es en esa amistad con la clínica es la amistad con el estar en donde no sabemos cómo estar esa sería la idea si vos crees que sabés cómo estar ahí eso es otra cosa la clínica es encontrarte no sabiendo cómo estar ahí es la amistad con ese no saber por eso el amor al saber o la amistad con el saber nosotros ya estamos en en la amistad con el estar ahí no sabiendo cómo estar ahí ese no saber cómo estar ahí es el comienzo de la clínica bueno vamos a decir algunas cosas sobre el tema de las sesiones al principio como se decía lo usábamos lo usé medio automáticamente como bueno sesiones todo el tiempo hablamos de sesiones cuando tenemos una sesión en la próxima sesión lo vemos en la próxima sesión gran parte de lo que quiero presentar tiene que ver con esa frase lo vemos en la próxima bueno noté algunas cosas sobre eso pero voy a empezar con lo que ya dije para para mí la sesión nos interesa bueno hay sesiones de jazz sesiones en el parlamento hay sesiones de todo tipo sesiones de quimiociología la palabra sesión le tenemos que dar una vida porque si no hay que darle respiración boca a boca porque es una palabra que está muerta no sé cómo la seguimos usando la seguimos usando por el automatismo que es un modo de la indiferencia es decir sin estar en lo que decimos pero a mí me parece que lo más extraordinario de la sesión tal como nosotros la habitamos es la promesa el momento en que se dice esto que decía antes ¿cómo terminan las llamadas sesiones? quienes hacen clínica ¿cómo la terminan? o quienes asisten nadie se salva de la palabra sesión y sus consecuencias ¿cómo terminan? seguimos la próxima o otra que es más sutil pero lo mismo es dejamos por hoy acá es maravilloso ¿pero saben por qué es maravilloso? porque es la promesa es el anuncio de una promesa la sesión importa porque aloje una promesa y la sesión en esa frase condensa la idea de promesa que hay un porvenir que hay un después que que es porque es como diciendo hoy porque un poco es así hoy pudimos hasta aquí casi nada tratamos de pensar dijimos una cosa la otra nos perdimos pero la próxima con todo esto el lugar de la promesa tenemos que recuperar ese tema ¿no? le pasó un comentario político ¿no? una política sin la capacidad de una promesa es una política que está alimentando el fascismo de derecha si no tenemos no digo así Jorge disculpa la capacidad la capacidad de la promesa bueno la idea de una expectación pongamos promesa ya al lado de sesiones la expectación no es la esperanza un problema de la promesa es la idea de la falsa esperanza para mí uno de los grandes temas de distinguir aunque voy a abrir otro tema es la distinción entre esperanza y espera o expectación la esperanza sabe lo que quiere que llegue es un tema de espinosa para espinosa la esperanza es una pasión triste eso siempre me llamó la atención ¿cómo triste? es una pasión del sometimiento del sometimiento al porvenir a lo que creemos que puede pasar el porvenir eso es destino el porvenir es eso seguimos con esto la próxima y la próxima pasa y seguimos con esto la próxima va a decir que sea un encadenamiento de una promesa que no se termina de cumplir nunca pero lo que sí se cumple es que seguimos con eso esa idea de una continuidad que siempre tiene un porvenir abierto que no se sabe hacia dónde porque no es bueno tal vez las terapias cognitivas plantean el problema hoy empezamos a hablar de eso pero no hablamos mucho de eso yo quería hablar plantean algo que tenga que ver con la solución la cura me parece que estamos vivos cuando podemos sostener una promesa sin fe el amor es un poco así el amor no es cumplir la promesa es saber hacer la promesa perdón no se trata de cumplirla pero tampoco se trata de mentir de estafar cuando vos haces una promesa en el momento en que la haces la estás realizando esto es lo que plantea Austin en lo que llamaba performatividad de la palabra y fue lo que utilizó Judith Butler para pensar el género como una forma performativa entonces Austin decía las promesas son realizativas se realizan cuando se enuncian esto es muy cuando vos decís te amaré toda la vida nadie va a estar después al final de la vida para ver si ese amor se cumplió y fue ¿se entiende? pero en el momento en que se dice se realizó y si se dice con el cuerpo con la convicción con la sensualidad con el estar ahí es realizativo entonces en ese sentido las sesiones tienen que tener ese evitar darle vida a las sesiones es volverlas una promesa realizativa bueno otro lugar hermoso para pensar la idea de sesiones hay un novelista argentino que se llama Manuel Puig que fue autor de Boquitas Pintadas la tradición de Frita Hux bueno gran este bueno gran gran bueno yo en una cursada de la materia teoría y técnica de grupos toda la cursada leímos Boquitas Pintadas imagínate para la la currícula de la facultad y la dar solo ese libro es como decir podés recibirte en la facultad haciendo Puig 1 Puig 2 esa era mi idea porque está todo ahí bueno Puig todo esto para introducir esto que dice Puig Puig dijo en un momento que el psicoanálisis era la novela de folletín contemporánea lo dijo en el año 60 novela de folletín hay alguna ventana hay un link a novela novela de folletín antes de la serie de Netflix del cine existía el folletín que eran las novelas rosas de corazón que se leían para alojar la afectividad que no tenía donde alojarse eran historias de amores siempre tristes donde la heroína amaba sinceramente se equivocaba una vez se equivocaba dos generaciones enteras lloraban la tercera equivocación cuarta se equivocaba siempre y eso se leía por entregas era la idea del continuará bueno que todavía vieron que la lógica de la construcción de la serie tiene eso cuando terminan la temporada dejan pendiente el continuará si tiene cierto éxito la hacen pero siempre está pendiente o termina un episodio y en el momento que te da ganas de empezar el siguiente eso lo inventó el folletín en el siglo XVIII siglo XIX era solo eso a mí siempre me encanta la historia de Pinocho que era un folletín de Calodi en Florencia todas las todas las semanas en un diario florentino él escribía un episodio de Pinocho pero a eso me encanta hay un episodio en que Pinocho muere muere entonces hubo una movilización en el pueblo para que en el episodio siguiente reviva y viene el hada y lo revive es decir esa idea de del folletín y vuelvo a la idea de la promesa y a la idea de la sesión y vamos a para ver el problema del naufragio esa idea que requiere la sesión clínica yo no me detuve porque alguien va a decir bueno eso es la transferencia pero no no es solo eso ¿qué pasó con lo de Pinocho que les conté? ¿cómo puede ser que un pueblo se movilice para que en el último episodio de una ficción que todos sabían que era una ficción pero un muñeco de madera que colaba vida no era nada verosímil se movilice para cambiar el episodio lo que hay ahí es algo que se llama credulidad la credulidad para que haya ficción para que haya teatro tiene que haber un pacto de credulidad o lo que se llama la suspensión de la incredulidad para que haya amor tiene que haber suspensión de incredulidad ¿no? porque si vos no crees vos tenés que creer alguien puede decir bueno pero a mí me parece que está mintiendo no puede sentir tanto por mí bueno pero si miente bien ¿no? si te hace sentir está bien hay que suspender la incredulidad la clínica es un momento de suspensión de la incredulidad por eso funciona la potencia de la promesa este es otro gran tema que está presente en el libro la tensión entre credulidad e incredulidad la otra cosa bueno pues vuelvo a pues las sesiones clínicas las sesiones de psicoanálisis son como la novela de Folletín contemporánea este tiene el continuará bueno seguimos con esto a la próxima pero además en ese seguimos con esto a la próxima lo que está en juego en esa promesa y en esa credulidad o en esa suspensión de la incredulidad es el saber que estamos ante un misterio la clínica es el el proceso de aprendizaje de que habitamos un misterio y que eso no se va a develar afortunadamente lo digo de otra manera empezamos a analizarnos para conocernos y estamos en análisis cuando aprendemos a desconocernos y termina cuando ya directamente decís bueno la verdad este me voy a pasar la vida tratando de entender que me pasa no es una para el marketing contemporáneo de la solución del de la autoayuda nosotros no estamos eso es un pensamiento de minorías bueno pero las minorías son la reserva política de la afectividad todas las minorías siempre sostuvieron la reserva de la afectividad negada entonces hay que habitar ese lugar minoritario se devenir minoritario con compasión con deseo con alegría porque ahí se está jugando mucho va a decir que la promesa es la de mantener vivo más que mantener vivo primero inventar la relación de cada cual con con eso que llamamos el misterio que es el misterio es lo que no se va a poder descifrar lo que no se va a poder resolver pero es la vida hay que decirlo así es el habitar el no saber el habitar el no entender el habitar la pregunta de por qué cómo habitar también el silencio porque es una conversación que no se parece a ninguna otra conversación porque además es una conversación que busca hacer una estancia o una estadía en el silencio el silencio como el silencio de los imperativos de las demandas del pedido de explicaciones bueno entonces aquí tenemos el problema es decir cómo cómo habitar una idea de sesiones con la lógica de la promesa la lógica del misterio no con la lógica con el amor a la promesa el amor al misterio vieron el amor el misterio yo digo el amor porque me parece que es más no sé por qué no sé que es más simpático simpático en el sentido también del patos amoroso el patos es una palabra que usamos para psicopatología simpatía antipatía empatía pero el patos es algo que no se sabe qué es es lo que en el amor se dice como esa es una la expresión que voy a decir creo no sé si se usa yo le decía me siento como un canal que hay en Buenos Aires que se llama canal volver que pasan películas viejas modas viejas es decir yo no sé si se usa esta expresión tiene un no sé qué bueno no hay mejor que eso si alguien te dice yo encuentro en vos no sé qué no creas que es indeciso no es buen observador no no te entendió no te miró no se dio no más de eso no ya no dejá de de hacer el casting o selección con eso si llegas bueno puede alguien usarlo con malicia no usarlo sin estar en las palabras ese es el otro gran tema de que una conversación que no es una conversación tiene relación con que hay en el conversar podés estar en el decir sin estar en el decir podés hablar sin estar en el decir sin que la vida esté en el decir bueno Lacan habló de palabra plena en algún momento para mí no tiene tanto que ver con la plenitud de la palabra yo no estoy de acuerdo con eso bueno además la palabra plena es una idea no de Lacan sino de Heidegger y Heidegger la toma bueno porque también es esa continuidad la seguimos con esta la próxima de los griegos hasta acá a mí me parece que tiene que ver con estar en el decir con una conversación que se demora que se demore la idea de demora para decir de dar tiempo al estar en la palabra de darse a la palabra es darse al tiempo de la palabra aunque no me gusta como lo acabo de decir demora es es morar en lo que en lo que se dice en la palabra pero no en la palabra del diccionario es morar en el en el decirte ahí si me gusta más no se trata solo del decir sino del decirte del decir a de decir con bueno seguimos con el tema de por qué las sesiones bueno algo que no dije sobre la novela del folletín pero que que es obvio va es obvio me parece que tiene que ver cómo aprendemos los sentimientos cómo aprendemos los sentimientos cómo sabemos qué es la tristeza con ese bueno estoy triste cómo aprendemos la ansiedad ese es un gran misterio de nuevo no sé si pensaron eso cualquier sentimiento díganme en uno cómo sabemos que ese sentimiento es ese sentimiento el amor cómo aprendemos el amor o los gestos amorosos cómo se aprende a besar a acariciar cómo sabes eso no me miren así cómo se sabe bueno eso se aprende mirando la televisión el cine leyendo novelas o escuchando relatos pero lo dejé para el final porque el presente está viviendo un gran naufragio que es la pérdida del deseo de relatar del gusto por contar bueno lo que pasa con el whatsapp los íconos de whatsapp ya no te dicen te quiero te extrañan te mandan un corazón que es está en el no es triste eso o el leo así que es como diciendo está bien seguir con lo tuyo va a decir hay una gramática de íconos que evitan el relato ese es el gran tema me parece que es después de la de la pandemia no sé si hay relatos sobre lo que nos pasó en la pandemia bueno hay un texto de walter benjamin que les recomiendo es un texto breve que se llama el narrador es de 1933 y él cuenta que quienes volvieron en europa de la primera guerra mundial y comparo tal vez hago una analogía entre en situaciones que no pueden ser pensadas imagínense la pandemia no puede ser pensada la verdad no puede ser pensada cada tanto estamos hablando con alguien y decimos te acordás de no sé si a ustedes les pasa se murió en la pandemia hay un todavía estamos inventariando es una palabra horrible se están dándonos tiempo para evocar todo lo que transcurrió incluso no sé si bueno recién ¿cuánto hace que no venís a Montevideo? antes de la pandemia la pandemia se ha vuelto una referencia para saber antes después desde la pandemia no pero toda la emocionalidad de las noches los días la intemperie la incertidumbre porque la pandemia ahí la palabra misterio no es muy amable cuando hay una situación de infección civilizatoria no saber cómo es es vieron que no se sabía cómo era bueno ahora está el tema del agua es como que el recordatorio de que hay una situación a pensar como una amenaza de la civilización hay algo que no funciona en las ciudades hay algo que no funciona en la vida en común este benjamin vamos a ponerle hasta ahora no anoté ningún nombre propio el narrador tiene una observación en la segunda tercera línea del texto es un ensayo breve lo buscan por internet está benjamin el narrador en las cuatro incluso podés leer hasta ahí nada más la quinta línea después dejalo no hay que leer si no te entusiasma se puede leer un cachito te alcanza para saber que te asomaste a alguien que es como benjamin en la cuarta quinta línea dice había que verlos cuando llegaban del frente antes la guerra era cuerpo a cuerpo esa guerra fue terrible porque era matar con bayonetas no es que un misil no es que digo que el misil es mejor pero hay una percepción ahí porque hay que clavar una bayoneta en un cuerpo ver salir la sangre sentir el dolor salir no quiero hacer esa descripción no la quiero hacer porque la estoy haciendo para poder para poder decir esto que benjamin observa que quienes vienen de esa experiencia atroz vienen enmudecidos aturdidos por lo por lo vivido y ese aturdimiento porque acá agreguemos esto si no hay indolencia no estoy hablando a favor de todo esto de la indiferencia el anestesiamiento la impasibilidad y la demasía de lo vivido es insoportable la vivencia es de aturdimiento en el aturdimiento no hay pensamiento el cuerpo está inmovilizado el tiempo detenido es insoportable necesitas en el aturdimiento que alguien te toque el cuerpo es así una transfusión de lo aturdido de un cuerpo a otro entonces él decía llegaron enmudecidos yo me lo imaginaba benjamin viendo en berlín llegar a las tropas del frente bueno la pintura de esa época es el nacimiento del expresionismo tuvo que aparecer el expresionismo para expresar las demasías hay que mirar las pinturas de los expresionistas y sobre todo de un grabador que se llama Gors que hace las imágenes de la guerra en las trincheras esa visión le permite se llama el narrador ¿por qué se llama el narrador? porque quienes llegan del frente perdieron la posibilidad de narrar lo vivido y cuando no se puede narrar lo vivido lo vivido queda como algo sin narración sin terminarse de vivir nunca bueno lo que pasa en las situaciones de abuso y violencia en las infancias no hay narración hoy contaba Marcelo no está Marcelo ah está puedo contar lo del grupo un grupo clínico donde hay mujeres que por ahí tienen 60 años hoy y recién están tratando de contar un abuso de la infancia cuántos años y además con una época que habilitó ese relato porque hay que decir esta época habilitó ese relato hay un pedido de ese relato hay una invitación a ese relato y sin embargo lo vivido sigue ahí sin narración y contaba Marcelo que lo pudo contar en el grupo clínico y mucho después lo pudo contar en ah no sé me parece que estoy hablando de más ¿no? estoy diciendo algo bueno ya empecé a decirlo no porque es como una infidencia lo pudo contar recién en su familia en donde un tiempo antes había negado que eso había sucedido va a decir que el tema de la narración tenemos que poner ese gran tema de la de la presencia vamos a poner el problema de la fuerza el problema de la narración ahora después lo voy a retomar tengo muchas cosas más para decir de las sesiones ¿sigo con un poco más con las sesiones? una cuestión que yo rescate o rescato del psicoanálisis es que yo creo que por eso no está tan presente hoy en el psicoanálisis en el deseo de nuestras vidas esto se me ocurre recién una cosa que yo le valoro al psicoanálisis es que nos persuadió nos hizo creer que tenemos vidas interesantes porque quien más que menos tiene un sueño tiene y que ese sueño no se entiende de noche no te da un sueño raro ¿a quién se le niega un sueño raro? y eso es interesantísimo para el psicoanálisis ¿entiendes? pero además que tenés algo para contar cualquier pelea estúpida porque la verdad que ¿vieron por qué nos peleamos en la vida cotidiana? no sé alguien tuvo una pelea hogareña doméstica últimamente vieron que la gente te dice no me acuerdo cómo empezó pero sí está la pasión de la pelea el desencadenamiento bueno pero todo eso es interesante el psicoanálisis nos construyó la persuasión de que tenemos una vida interesante y eso es extraordinario porque eso es decir nos saca de lo peor de la normalidad es como que el psicoanálisis en ese sentido fue cómplice de la normalidad mientras que la normalidad se volvía rutina el psicoanálisis permitía que paralelamente a la normalidad en un gabinete en secreto y en intimidad pudieras hablar de lo interesante tener un inconsciente la idea bueno esa era una idea no sé cómo se impuso la idea que cada cual tenía un inconsciente propio singular manantial íntimo este y entonces que había que hurgar en el inconsciente querer hablar de los secretos de lo que quiero hablar de lo que no de lo que no puedo hablar de lo que no sé cómo hablar quiero llegar hasta lo más profundo de mí viste como que la vida se volvía un viaje extraordinario la creencia que tenía saco profundo eso es un gran tema para pensar sin la idea de un mundo que ya no es así de hecho en la década en mediados del siglo XX todas las todas las producciones autorales que a nosotros nos interesan discutieron el problema de lo profundo lo más profundo es la piel una cita ahora me olvida ¿es de Berlén o de Malarmé? de Paul Valéry bueno era del grupo de Paul Valéry que la cita la cita de Les la cita Foucault esa idea de que bueno Lacan armó la idea de las figuras topológicas para pensar que lo que se pensaba como interioridad era exterioridad y la banda de Moebius la botella de Klein nosotros estudiábamos esas cosas para poder imaginar un mundo sin interioridad una pero el psigualésis había introducido y era extraordinario a eso a mí me pareció que se lo podía llamar tomando una idea de un autor francés que se llama Derrida Egodisea tomando la idea de Odisea era este el viaje de Ulises los 20 años del viaje de Ulises la idea de un viaje bueno ahí no era el viaje interior porque entre los griegos no había la idea interior ni la idea del yo hasta Descartes en el siglo XVII no existe la idea de que hay un yo y hasta el siglo XIX no hay una idea de una interioridad del yo y entre los griegos el viaje no era en el interior era el viaje porque en lo desconocido surcar los mares la idea de otras culturas la idea de lo exótico de lo extraño entonces Ulises se pasa 20 años viajando y eso esa la odisea me parece que en el siglo XX se transformó en la egodisea va a decir el viaje alrededor del yo si ustedes toman el Ulises de Homero la odisea de Homero y el Ulises de James Joyce ahí ¿por qué Joyce lo llama Ulises? porque lo que quiere hacer es discutir con el modelo del viaje griego y el Ulises de Joyce es el viaje en un solo día de Leopold Bloom que es el protagonista que desde que se levanta hasta que se duerme eso se volvió una travesía se volvió algo interesante y Joyce cuenta el momento que Bloom va al baño a hacer lo que hacemos en el baño y cómo se rasca la barba y cómo bosteza y cómo mastica cuenta eso y eso se volvió interesante no es que el psicoanálisis volvió interesante era un mundo donde la literatura había pensado la cotidianeidad y la vida insignificante de todos como una vida interesante igual la idea del hombre interesante el hombre común universal en ese tiempo es de de Michel de Montaigne que es los ensayos de Montaigne que es de la misma época a la que estamos hablando en 1600 en los ensayos es la primera vez que alguien escribe sobre cosas como la vergüenza es muy lindo los ensayos de Montaigne sobre el miedo sobre el insomnio nadie se había ocupado de esas cosas no eran un tema de pensamiento el amor la amistad la generosidad la ansiedad no todavía no era una sociedad que tuviera alguna representación de la ansiedad bueno entonces las sesiones se sostienen en parte por la idea de misterio en parte por la idea de continuidad y en parte por la idea de que hay algo interesante siempre por pensar y eso tiene que ver con el problema de la narración donde puse la narración puse Benjamin narración bueno para mí el otro gran tema de las sesiones por supuesto está el tema de la deliberación bueno hay muchas cuestiones pero quiero plantear una para mí hace varios años la práctica en el hospital en el proceso de desmanicomialización van muchos años como 20 años el trabajo en los manicomios y el proceder de la experiencia grupalista de pensar el problema de los grupos me había puesto en una circunstancia rara después se expandió y explotó por lo menos en Buenos Aires cuando dominaba el psicoanálisis pensar en espacios clínicos grupales era era una porquería cuando yo enseñaba en la facultad la cátedra de teoría y técnica de grupos era la menos valiosa de toda la carrera nadie le interesaba eso interesaban las carreras psicoanalíticas clínicas en ese momento era el ideal del psicoanálisis eso fue extraordinario fue extraordinario porque nadie se ocupaba de lo que nosotros estudiábamos dábamos teníamos una plena libertad y había que inventar un espacio que no era el espacio clínico tradicional entonces lo primero que nos pasó es que nos diferenciamos bruscamente del modelo médico eso fue una cosa que hay que agradecerle a los grupos porque creo que el psicoanálisis no se termina de desprender del modelo médico la idea era el consultorio y todo y una dar el alta se usa la idea de dar el alta bueno es extraordinario dar el alta este bueno los diagnósticos mencioné los diagnósticos es decir la lógica pero quienes trabajábamos en grupos no teníamos ese problema primero el consultorio era un lugar raro porque había mucha gente simultáneamente la idea del consultorio además estaba estaba sostenida en la idea de terapia individual entonces cómo se hacía entonces cómo se llamaba una terapia simultánea las discusiones de ese momento eran extraordinarias eran preciosas porque era bueno yo me acordaba hoy hablando con Gabriela que Ana Fernández tenía en esos había tenido un título que era legitimar lo grupal darle legitimidad bueno yo quiero contar es que la idea de poder trabajar con lo grupal fundó el sentimiento de que había que inventar un modo clínico y la verdad que tener esta oportunidad era maravilloso porque si no era aprender la clínica que venía con esa tradición de la clínica individual ya poder ver cómo se inventaba un común estar clínico ya era un gran quilombo habían experiencias pero todas esas experiencias eran insuficientes y todas se querían legitimar con el psicoanálisis querían mostrar que podía haber psicoanálisis en una situación como decía Ulloa numeraria no cuál era la expresión que usaba de numerosidad social decía Ulloa bueno a mí me pareció que muchos años después eso se transformó en la posibilidad voy a decir algo escandaloso como acaba de llegar alguien me inhibe porque no estuvo en toda la parte entonces esto le va a sonar más escandaloso este para mí se se habilitó la posibilidad de pensar que podía haber clínica en cualquier parte y yo me emociono es una idea que a muchos nos salvó la vida que podía haber clínica en cualquier parte pero no de cualquier modo ¿se entiende? porque el problema de cómo una conversación que no se parece a ninguna conversación estaba presente en todas partes también pero que podía haber clínica en cualquier parte y esto lo aprendí en el hospital porque en el hospital ocurría lo siguiente había grupos terapéuticos talleres de esto del otro como en la transición a la desmanicomialización había de todo en el hospital y había una asamblea yo iba a coordinar la asamblea pero de que dejaba llegaba en auto al hospital hasta que llegaba a la reunión de equipo antes de la asamblea pasaba algo extraordinario que era que se me me veía interceptado por personas que estaban internadas que se acercaban a hablar y a veces bueno yo no sabía qué hacer decía bueno después bueno después lo hablamos lo más amable posible lo hablamos después en la asamblea porque además no es que se acerque te tiraba era como una remetida de palabras y una gran velocidad porque además hacía tiempo que estaba esperando ahí que llegara tal vez una semana y entonces te interceptaba entonces no había cómo parar y eso no era todo que no era uno eran varios que tenían la amabilidad de esperar atrás entonces empecé a ir al hospital con más tiempo para llegar a la reunión por lo menos una hora antes porque eso llevaba no hablar era tratar de evitar y derivar la situación bueno ahí yo me acordé había un artista plástico en la década del 60 que se llamaba Alberto Greco que había inventado una cosa porque qué época por eso me siento el programa Volver el canal Volver Greco había inventado un manifiesto con otros artistas busquen Alberto Greco en los celulares y pongan Arte Vivo pongan háganlo mientras que yo hablo había inventado un manifiesto que se llamaba el Arte Vivo escúcheme estaba te la dieron Jorge te la dieron ahí al área Arte Vivo Clínica Viva ¿no les parece? no pero esto es muy importante porque para pensar lo grupal les dije el gran equívoco en los primeros años fue tratar de pensar los grupos desde la perspectiva del psicoanálisis pero eso era viejo ya porque los pensamientos del grupalismo en el mundo se desarrollaron más en el arte la estética era una estética relacional las intervenciones performáticas habían superado todas las cosas que habían pensado a principios del siglo XX quienes habían trabajado con grupos entonces no es que en ese momento me encontré con lo de Greco y pensé Arte Vivo Clínica Viva bueno el Arte Vivo no sé si lo van encontrando consistía en que Greco iba con una tiza en ese momento decían eso no es arte pero era una intervención era lo que se llamaba dentro de lo que todavía el movimiento performático que todavía estaba en sus inicios era lo que se vinculaba con el arte conceptual y el arte conceptual partía de una misma idea que yo sentía la clínica en los consultorios está agonizando el hospital era una prueba de eso que en los consultorios porque había clínicas individual en los consultorios en el hospital y quienes que trabajaban ahí venían a la reunión de equipo y decían yo no sé qué hacer porque no pasa nada no pasaba nada estaban ahí con alguien que no quería hablar no se le ocurría nada y le preguntaban ¿y cómo se siente? bien ¿y cómo está? bien ¿y tiene ganas de contarme algo? y se quedaba así bueno cuénteme lo primero que se le ocurra entonces venía al equipo después de media hora imagínate una residente que llegaba al hospital a hacer su práctica que en la facultad le mostraban casos extraordinarios donde a partir de una palabra se resolvió la vida y que escandieron ahí y que allá eran como se encontraba con alguien que no decía nada pero esa misma persona de pronto había alguien limpiando y hacía limpiando en el pasillo y mientras que limpiaba en el pasillo igual lo decía lo que había pasado en la noche cómo se había sentido no lo decía en el consultorio había que tomar eso la clínica estaba viva en lugares que no habitábamos esa es la idea bueno vuelvo a Alberto Greco arte vivo clínica viva uno le roba a todos iba con una tiza y entonces Beatriz que te conozco entonces Beatriz está en el aula y llego parate Beatriz y hago una cinta la meto adentro de un círculo de tiza saco una foto y digo Beatriz incómoda una obra de arte de arte vivo ¿se entiende eso? bueno yo entonces a mí me daba vuelta eso entonces llegué y además muy incómodo porque me me batían no había manera de poder resolver esa situación donde me veía a este como arrebatado en mis convicciones me sentía que no que una vez más no sabía qué hacer y no quería rendirme ante eso entonces llegué un día fue y digo voy con una tiza entonces fui con la tiza y se me acercó ahí y yo dije momentito entonces eso es extraordinario inmediatamente como mi decisión era momentito se paralizó el mundo todos quedaron inquietos yo hice comí trabajosamente una tiza grande la dividí por la mitad porque una otra cosa que me molestaba es que cuando alguien me hablaba se me paraba así a pocos centímetros me asfixiaba yo no podía pensar nada quería que se vaya que me iba a contagiar la hepatitis que me iba el resfrío la tuberculosis la verdad estaba aterrorizado y yo me corría así el otro se corría así entonces yo fui ahí y en el momento se me ocurrió hago una línea entonces le dije bueno ahora usted pase a ese lugar y yo me puse en este lugar y avisé que quienes estaban afuera si querían podían escuchar pero no podían hablar que eso era un lugar íntimo era la invención de un consultorio sin paredes lo más notable era cómo se respetaba el espacio cuando no sé no quiero detener mucho en esto porque tenemos muchas palabras pero había una línea en el medio pero la ansiedad de hablar era que se iban acercando yo decía se había vuelto un juego clínico también de ritmos y de posiciones de los cuerpos porque los cuerpos no pueden pensar si no encuentran una posición una distancia y además la posibilidad de de pronto hacer así y salir del lugar alguna vez hice como un vieron la teoría de conjuntos otro círculo para que entrara otro compañero entonces por ejemplo yo le decía tenía alguien enfrente que me hablaba pero no podía escuchar entonces yo le decía al otro que hacía ingresar a alguien le decía dígale a que estaba ahí que no que no me escucha que yo no puedo decir nada que tiene mucha necesidad de contar y que no puede parar y que no sé qué hacer y entonces este le decía dice el psicólogo que lo estás cansando pero lo extraordinario es que ahí y oblicuamente había una posibilidad de escuchar entonces también otra cosa que habíamos aprendido en los grupos era que la intervención más potente es la oblicua no es así eso fue una cosa que también le debemos a los grupos bueno de esa manera me pareció que era inventar también sesiones en el naufragio es habilitar otros espacios de sesiones las sesiones ocurren en el lugar menos inesperado cuando alguien que tiene deseos de hablar encuentra alguien que tiene disponibilidad de escuchar y elige cuándo y cómo eso lo enseñó en el hospital en esos años yo iba a la borde la clínica que en ese momento todavía dirigía a URI y me encontré con que esto no era una novedad lo de la TISA les parecía interesante pero ellos decían sí se acuerdan que ellos tenían la idea de terapia institucional toda la institución era una gran sesión siempre uno se encuentra que después las cosas que parecen eso es lindo y por momentos te frustra porque bueno ya se hacía en otro lado pero también es muy lindo porque cómo se hacía la idea de la terapia bueno URI decía que la clínica era un espacio de circulación en libertad yo me acuerdo una de las veces que estuve en la clínica estaban preparando la obra de Gombrowicz matrimonio de opereta y entonces la clínica ocurría en quienes hacían por ejemplo alguien estaba haciendo la escenografía y hablaba con la escenógrafo y le contaba ahí bueno eso también nos pasaba a nosotros en el hospital que de pronto por eso decía la persona que hacía la limpieza a alguien le contaba lo que le había pasado esa noche con lo cual en la reunión de equipo se podía hacer una reunión de equipo para hablar de algunas de las cosas que pasaban si la persona que hacía la limpieza no estaba sentada en la reunión ¿qué le parece? no va a decir que la misma idea de equipo se transformaba en quienes estaban ahí y además la oportunidad de que esté la señora la limpieza era la oportunidad de decirle bueno la próxima vez que se acerque esa persona probá a decirle tal cosa entonces era como bueno así trabajaban en labor todos los que trabajaban tenían función clínica vos cuando llegabas ahí no sabías quiénes eran psicólogos quiénes eran médicos quiénes eran trabajadores sociales quiénes eran vecinos que estaban visitando quiénes eran familiares la clínica era otra cosa acontecía en esa ese común habitar el deseo de escuchar bueno esto lo quería plantear en relación a la idea de sesiones a esto yo lo llamé ventanas clínicas el derecho y lo llamé incluso el derecho a la ventana clínica como un derecho que tendría que un derecho performativo que tendría que incluirse dentro de los derechos humanos es decir que todas las vidas tuvieran un derecho a que se abra cuando lo necesiten una ventana clínica en cualquier lugar lo de ventana clínica además era literal había en el hospital alguien que no entraba a la sesión es decir cuando estaba a la sesión y se sentaba no decía nada pero de pronto cuando estaba estaba reunido el equipo y estaban las ventanas abiertas en verano se apoyaba sobre el marco y ahí hablaba y hablaba del otro lado de la ventana entonces ¿ustedes cómo insistirían en hacerlo entrar a un consultorio? no necesitás una ventana esa idea bueno esa idea de ventana me parece que impactó tanto que se me ocurrió llamar a esto ventana clínica entonces la ventana clínica se hace en un pasillo cuando alguien acompañaba a comprar zapatos era un hospital donde estaba en tránsito de la externación de la desmanicomialización cuando iban al juzgado en el viaje en colectivo cuando en la radio se preparaban los equipos o en el viaje que se hacía a Luján porque quedaba cerca de una localidad que se llama Luján es decir cada vez que se abría ese momento y además lo de ventana me parece que era y es interesante porque es una sesión que se abre cuando no lo esperas y se cierra se puede abrir y cerrar pero lo que acontece en ese momento es extraordinario bueno quiero contar una sesión por Whatsapp esa es otra cosa que me parece importante lo hablamos de alguna manera que es la incorporación del Whatsapp en la clínica tengo varias cosas para pensar ¿quieren seguir un poco más con esto o paso al naufragio? no veo mucho entusiasmo y tiene que ver con lo de la próxima vez si seguimos en una reunión de equipo alguien una psicóloga lee el chat por Whatsapp del domingo a las 3 de la tarde en este proceso quiero decir algo lo conoces por el libro después de los manicomios clínicas insurgentes están contadas hay muchas experiencias es un equipo que en un momento se encontró con que trabajaba las 24 horas todos los días es un problema ese porque se transformó en una especie de comunidad winnicotiana transicional te digo que muchos decían yo no quiero trabajar acá muchos del equipo decían yo no quiero más trabajar acá no lo soporto pero si alguna vez estoy mal me gustaría que me atienda un equipo como este pero sobre eso hay mucho que hablar bueno por eso voy a leer una sesión por chat de un domingo a las 3 de la tarde va a decir de pronto en el bueno esa persona que dije que es una si supongamos que es una psicóloga le da el número de whatsapp cualquier bueno todos hacemos eso cualquier cosa que necesite le llamo entonces cada vez que llega un mensaje en el equipo del whatsapp tiemblan pero miren este este me gusta porque desconcierta hola como está del otro lado necesita algo no gracias estoy bien quería saber que hace cuando no atiende pacientes de este lado tardan de responder no y entonces finalmente pone estoy con mi familia ah claro no tengo familia agrega de este lado a veces me encuentro con amigas ah no tengo amigos si no miro la televisión agrega como para ponerle onda llevo días frente al aparato a veces leo un libro agrega insiste busca no no me concentro también salgo a caminar di vueltas por el barrio toda la mañana bueno si le parece lo hablamos el lunes y escuchen la que como termina si le agradezco las respuestas disculpe la intromisión a mi esto me emocionó y a partir de ahí empezamos a explorar la sesión de whatsapp el whatsapp incluso bueno se armó después un whatsapp dos 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 teléfonos del equipo que para que todos estén en las 24 horas empezó a ser rotativo quienes tenían el celular pero muchas veces ocurría yo sé que este es el celular del equipo le pueden mandar a decir a Maíta tal cosa esa idea de que bueno eso es otro gran tema que no es el tema de hoy que es la clínica para mí el lugar clínico es el equipo nosotros muchas veces terminamos las reuniones diciendo bueno y decile que en el equipo se dijo tal cosa el equipo pensó tal cosa es salir también de ese lugar es decir que la intervención es salir del oblicuo otro otro tema esto lo pensé porque iba a estar Beto que es mi hermano que hace también teatro este como adaptamos como un lugar hay una experiencia en Brasil de un dramaturgo que se llama Augusto Boal inventó en esos años estoy hablando de los años la transición entre los 50 y los 60 del siglo XX hubieron tres 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 libros tres tristes libros como diría Cabrera Infante el primero fue el de Augusto dudo cuál fue el primero creo que fue el de Augusto Boal que se llama se llamó Teatro del Oprimido hubo otro de Paulo Freire que se llamó Pedagogía del Oprimido y hubo otro de Alfredo Moffat que se llamó Psicoterapia del Oprimido muy llamativo en los mismos años esa idea de pensar teatro del Oprimido pedagogía del Oprimido eso es algo que me parece que tendríamos que pensar quienes habitamos las universidades públicas para quienes pensamos yo lo digo esto también desde el canal Volver pero también desde el canal Porvenir que también está el canal Porvenir Bueno en el Teatro del Oprimido Boal estuvo exilado en Brasil porque ahí hubo un golpe en esos años y estuvo exilado en la Argentina que no había como acá no eran buenos años pero Boal estaba más libre en Buenos Aires que en el noreste brasileño y empezó a hacer intervenciones en las que participaron bueno Norman Britsky no sé si es un nombre que les dice algo Mauricio Cartún Luis Chernikov ese por ahí es menos conocido Pablosky lateralmente era como un espacio que inventaba situaciones para poder pensar teatralizaba dramatizaba situaciones en lugares inesperados de nuevo en cualquier lugar así como esta idea de abrir la clínica en cualquier lugar era abrir el teatro en cualquier lado entonces y nosotros empezamos a trabajar con esas experiencias pero voy a contar una que cuenta esta me la contó Cartún y yo la anoté en otro libro que se llama Estancias en Común habían formado el grupo Machete y esto lo llamaban teatro invisible clínica invisible no me pareció me parecía más la idea de clínica viva pero hay algo así de muros de paredes invisibles el grupo Machete trabaja con Boal en Buenos Aires en los años 70 suben actrices y actores al vagón de un tren en el horario del día en que va más lleno se distribuyen en diferentes lugares esto después lo hicimos con estudiantes en la facultad después les voy a contar una pero la idea la tomamos desde ahí se distribuyen en diferentes lugares del tren se imaginan la escena no se presentan como actores suben como pasajeros en un tren lleno se hacen lugar y se paran en algún lugar una de las actrices con un almohadón debajo del vestido hace el papel de una joven embarazada contaba a Cartún que era raro porque se notaba algo raro en la panza digamos trataban de que hubiera como un deslizamiento a la ficción pero era actuaba como embarazada entonces alguien del grupo del grupo del machete que está metido en el vagón inicia la escena a ver señores hay alguien que le pueda dar el asiento a una mujer embarazada interpela a todos con mala onda a ver señores entonces otro se agrega a la punta la joven lleva a una criatura que pronto vendrá a este mundo ya introducen este mundo vos estás viajando en un tren la joven lleva a una criatura mientras la muchacha se acerca hasta el asiento que un pasajero le cede con gentileza pero la muchacha comienza a protestar la embarazada mientras que se sienta siempre aparece alguien que le da el asiento me dan el asiento muy bien me dan el asiento pero no es cuestión que me den el asiento a mí aquí tendría que pasar que todos viajemos como personas y no como animales maltratados y entonces alguien también del grupo machete dice sí nos tratan como animales y así empieza a ver provocan un estado de discusión de debate de un estado de palabra un estado de conversacional de tona a esta hora viaja bueno y a otro agrega a esta hora se viaja así porque todos salimos era gente el grupo machete ¿no? años 60 70 entonces esto va a esta a esta hora se viaja así porque todos salimos del trabajo ¿a usted le parece que van a poner más servicios para los trabajadores? digo esto se nota que es el año 70 porque este es un mundo con poco empleo ya no se habla del colectivo trabajadores no alguien dice los que trabajamos no somos personas somos ganados y a todo eso el público se empieza a molestar empiezan a sentirse incómodos empiezan a haber debates murmullos gente que habla se transforma en un espacio de indolencia indiferencia no estaba pensado así pero ya que tenemos la palabra anestesiamiento en un espacio de conversación entonces en un momento alguien grita no no lo permitiremos era una época donde se bajaba línea no 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 lo permitiremos el transporte público tiene que estar del servicio de quienes trabajan se imaginan la situación y entonces empiezan a aplaudir y todo el tren aplaude y hay como una especie de pequeña revolución ferroviaria viste de un instante instantánea y efímera pero la hay pero ahí el tema contaban que era el final el final tenía que haber bueno un comienzo un momento dramático un desenlace y en el desenlace se tenía que percibir que había sido una situación ficcional entonces así ostentosamente la mujer sacaba el almohadón lo mostraba todos se presentaban levantaban la mano decíamos grupo sacaban un cartel grupo de teatro invisible machete y se iban cantando personas así chardinas no personas salían dentro yo esta experiencia la hice con estudiantes en la facultad y hubo una muy linda con los celulares en el subterráneo de Buenos Aires que va muy lleno a las horas picos entonces suena el teléfono que eso ocurre muchas veces en esos lugares o en los transportes públicos en un colectivo suena el teléfono entonces suena el teléfono y una chica atiende decía no, no, no no, hoy no puedo no, no, no ya te dije que no que no quiero más ¿cómo lo tenés que entender? no, no, no y otros estudiantes también así disfrazados por decir así de pasajeros por ejemplo le hablaban a alguien que seguro que es alguien que la maltrata le decía y así se empezó a dar un gran debate eso eso prendió eran como se dice acá chiquilines de 18 19 años que se encontraban que de pronto envueltos también identificaban las situaciones eso era muy lindo pero pensar con qué situación íbamos a hacer la escena planificábamos las situaciones y cómo intervenir en el debate esto no puede ser bueno pero esto pasa más alguien decía esto pasa lo que pasa es que ahora lo estamos escuchando pero cuántas veces estará pasando en este momento quién no le pasó y entonces se armaba esa idea de construir un espacio pero de alguna manera lo otro sería para esa época tener un destino ya señalado ya trazado bueno hay una diferencia de Sartre que en esos momentos se leía también en las décadas del teatro invisible y el machete que decía se trata de tener un porvenir y no un destino no someterse a un destino y el porvenir significaba la alegría de alojar la incertidumbre de no saber qué es lo que viene y ahí me parece que era respecto de qué la alegría de habitar un porvenir que es no saber hacia dónde va partió de mí un barco llevándome es decir no es este no sé no hay manera de pensar eso y es tan extraordinario además avisa no sé cómo decir con palabras de este mundo palabras que tienen meta llegada punto de partida bueno el neoliberalismo ¿vieron cómo es el neoliberalismo? la idea de igualdad del neoliberalismo es atroz ¿consiste en qué? en que todos partamos la igualdad de que todos partamos en una carrera desde el mismo lugar eso con eso le alcanza y bueno en el camino llega el que pueda partamos del mismo lugar ahí hay igualdad en el camino pase lo que pase si vos comiste no comiste si tenés ¿se entiende? no importa frente a eso hay algo extraordinario estoy mezclando muchas cosas pero esta la tengo que mezclar el neoliberalismo y Lewis Carroll Lewis Carroll si ustedes se acuerdan hay un episodio que se llama ¿cómo se llama? la carrera no ¿cómo se llama? ahora me voy a acordar eso está en Alicia a través del espejo ¿se acuerdan que Alicia es infinitamente grande y de pronto se vuelve infinitamente pequeña en el transición de porque en ese en ese mundo la corporalidad no mantiene dimensiones fijas eso es también es decir Carroll pone a cuestión cuestiona todas las lógicas la de la medida la del tiempo a través la idea de a través del espejo o o más allá en un mundo de maravillas todo eso tenemos que recuperar todo eso es la promesa de de pensar de otra manera la vida este entonces en uno de esos pasajes Alicia empieza se desespera porque de pronto se ve empequeñeciendo ve que las cosas no entiende nada no hay lógica ella todo el tiempo está insistiendo tiene que haber lógica esto y lo que le presentan de ese mundo es una especie de demasiada atemperada porque entonces como absurdo la idea de sin sentido es sin esta sin normativa sin previsión llena de incertidumbre entonces llora desesperada porque de impotencia de malestar y entonces el mundo se inunda de su llanto de ahí surge Carrol toma la idea de nadar en lágrimas y entonces están todos nadando y entonces se propone bueno hagamos una carrera para secarnos ¿no? Alicia ya está chiquita pero también nada en sus propias lágrimas de cuando era grande entonces hagamos una gran carrera para secarnos y entonces Alicia así dice bueno hagamos una carrera ¿cómo es la carrera? ¿de dónde se sale? pregunta Alicia como le hace la pregunta del neoliberalismo neoliberal porque no es que lo inventó Thatcher ¿no? el capitalismo siempre tuvo esa lógica entonces le dice no la carrera empieza desde donde cada uno está Alicia dice bueno ¿y hasta dónde? hasta cualquier lado bueno listo ya y entonces Alicia ve que todos empiezan a correr para cualquier lado van y vienen van y vienen bueno terminamos terminó la carrera Alicia todavía se queda ¿y qué pasó? ¿quién ganó? todos ganaron bueno esa era esa es la idea ¿no? de que está presente en en esto que decíamos del naufragio de naufragar de ese sentido común ¿cómo decir con palabras de este mundo que partió de mí una nave llevándome? ahí está un poco el partió de mí ¿a dónde no sabemos? partió de mí llevándome ¿no? es decir ahí también la multiplicación bueno todo está dicho todo entonces yo tenía esa idea de cómo pensar un naufragio no en el sentido negativo y cómo pensar una partida sin una meta que se pareciera más a Pisarnik al problema del Titanic que fue el siglo XIX el siglo XX comenzó con un gran naufragio y siempre se lo pensó como el naufragio de la civilización pero esa civilización sigue naufragando porque realmente no sé el mundo está en peligro realmente la vida el capitalismo está poniendo en peligro la vida y queremos volver a la normalidad algo no está funcionando disculpen que diga esto parece que uno lo dice enojado cuando no sé bueno pero ustedes vieron que vivimos entre metáforos había que trabajar la metáfora del naufragio ¿cuáles son los problemas de la metáfora del naufragio? primero deshacirse de suelos firmes en el naufragio una de las cosas que perdés es el suelo firme de hecho está el poema de Lucrecio que se llama Naufragio con espectador que es un poema lo tengo en el libro no lo voy a buscar ahora pero alguien cuenta que ve desde la tierra firme un naufragio pero no está en el naufragio lo ve por eso lo llama Lucrecio naufragio como espectador y muchos interpretaron eso como que la filosofía ve el naufragio de la civilización desde la tierra firme pero a Nietzsche no le gustaba esa imagen del filósofo en tierra firme lo quería naufragando siempre estuvo la tensión entre la idea de la tierra firme de pisar la firmeza como una asegurarse hacer pie necesito hacer pie no puedo hacer pie y perder la normalidad es perder la tierra firme este es el a mí me parecía que acá había una cosa para trabajar pero no negativamente que este naufragio de la pandemia nos planteaba la posibilidad de salir por un tiempo de la idea de eso que porque tierra firme no es solamente donde te afirmás en un suelo seguro tierra firme son las ideas el psicoanálisis fue la tierra firme por muchos años hoy puede ser otra teoría la tierra firme es armar una fortaleza por eso bueno acá ya entramos un poco muy diagonalmente al problema del imperio de la fuerza uno de los primeros puntos era el de la tierra firme bueno en el mismo sentido es atreverse o correr el riesgo de irse del puerto de salir del lugar también tierra firme puerto seguro siguen en la misma línea pero acá está el riesgo del desprenderse del deshacirse de lo que te da seguridad y créanme en el pensamiento universitario eso es terrible si vos se desprendes de la moda y no decís en una charla como esta que no sé cuánto llevamos algunas bueno por suerte yo dije negación represión desmentida repudio o sea mencioné dos o tres veces el psicoanálisis pero si vos te dedicás en una universidad y no utilizás 50 de las palabras porque no son muchas las palabras que hay que decir para estar dentro de la mayoría si no decís por lo menos 25 la mitad de esas palabras de hegemónica quedás afuera te desprendes del puerto seguro realmente no te dan pelota no se sabe de qué hablas porque eso no es ni grupo ni psicoanálisis ¿qué es esto? estamos hablando de la vida y en la facultad nadie se va a ganar la sensación de que hizo algo útil hablando de la vida porque hablar de la vida no está ponderado estamos hablando de las demasías bueno la normativa la normativa universitaria si te desprendes de ese puerto seguro es decir corres el riesgo de qué y el riesgo de no existir es eso en el pensamiento es muy cruel muy cruel sobre todo para nuestros países ¿no? esta región del sur existe si se identifica con alguna escuela europea eso se hace si vos sos amigo de Derrida ya está pero ser amigo de Debrasi no paga ustedes se ríen pero se sufre mucho con eso porque te da miedo pensar estás todo el tiempo tratando de medir a dónde te tenés que ubicar para que te identifiquen dentro de una corriente que bueno te debe de comer te permite ganar un concurso en la facultad qué bibliografía citar es muy difícil un porvenir con esta con este miedo a salir del puerto seguro no es un porvenir que queremos qué porvenir será ese porvenir temeroso un porvenir donde no nos animamos porque por ejemplo esta reunión es un poco hablar en voz alta necesitas un estado de confianza yo me apoyo en la confianza de 6 7 sensibilidades si no no estaría hablando así créanme hay una cercanía que es como mi pequeño puerto de descanso algo tiene que haber si caes en un lugar donde no conoces a nadie no sé si podés hablar así ir de un lado a otro armar un pizarrón tan complicado no sé que ya yo ni lo entiendo no sé necesitas quien te aloje en la herancia necesitas poder perderte perder el hilo que en la universidad es terrible si perdés el hilo estás perdiendo el tiempo a ver concluí qué te lleva el porvenir necesita de espacios así de un común perder el hilo por eso es un común naufragar de otra manera sesiones en el naufragio que podía ser bueno sesiones en una situación desesperante terrible se transformaba de a poco en sesiones donde podíamos perdernos estar ahí porque la pandemia dio eso como una suspensión de la demanda se trataba solamente de sostenernos en la vida de sostenernos en una conversación vivimos algo que no tenemos que olvidar supimos quienes hemos estado en el tiempo de la pandemia tuvimos la experiencia que tenemos que recuperar de haber estado conversando solo para estar en la vida porque se hablaba de eso bueno entonces tenemos lo de la tierna firme lo de separarnos del alejarse del puerto apartarse de los caminos trazados pensar bueno pensar contra la corriente este es otro gran tema la posibilidad de pensar contra la corriente es muy doloroso muy doloroso por ahí es una es una enfermedad viste siempre pensar contra la corriente bueno lo que dice Sara leyeron algunas de las cosas de Sara Amet una feminista militante lesbiana ella cuenta que en su familia en las reuniones familiares es precioso como cuenta cuenta las reuniones familiares que ella siempre pensaba contra la corriente bueno por supuesto respecto del género la sexualidad el erotismo pero no le gustaban ni las comidas que comían todos no se reía de los chistes es decir esa idea de estar en un lugar de como sería fuera en ese estado de desubicación sentirte no bien ubicado pero sentirte ubicado también tiene gran costo porque te ubicas en un lugar establecido en un casillero bueno la inmersión en el desamparo y bueno la inminencia de la muerte esa es una mala noticia siempre pero si salís de ahí la muerte se vuelve un lugar porque bueno ¿vieron que Batail relaciona el erotismo con la muerte? el erotismo no es la sexualidad no es el placer no son los rituales no es lo que se aprende en la televisión o en el cine o en la serie el erotismo es ese no sé qué de la atracción que es el cuerpo envuelto de una fantasía que tiene una potencia una intensidad inexplicable y que muchas veces nadie la confiesa créanme y es una buena noticia vos podés vivir la sensualidad envuelta en una fantasía no es necesario contarlo salvo que esa fantasía sea una fantasía que provoque o construya una red de afectividad pero si no este es esa soledad y en esa soledad del erotismo Bataille encuentra la muerte de hecho entre los franceses está esa expresión para el momento de éxtasis sensual y de los sentidos la petite mort entonces de ahí Bataille se hace como de esa metáfora se hace todo se escribe un libro precioso bueno también Pascal Kinard toma esa idea para pensar todos los franceses se han nutrido ahí cómo está presente la muerte en el silencio vieron que yo hablé de la demora para discutir qué dije la demora para discutir la palabra plena ¿te acuerdan de ese momento que estábamos hablando que no se trata de decir sino decirte para pensar el problema de la conversación la demora supone algo que la rapidez y el vértigo de la ansiedad tratan de evitar es ese lugar donde el tiempo siempre termina evocando la muerte la muerte en muchos sentidos a veces la muerte como el no saber porque hay que bancarse el no saber el decir no eso es un lugar común ese del no saber pero hay que bancarse el no saber y bueno pero hay que también perdonen por el hay que me salió tres muchas veces es más fácil sacárselo cuando se escribe no hay una hay un juego con la muerte que yo hago en la clínica ¿puedo contar esta intimidad? a mí me parece que vieron que se trata de estar escuchante ¿y qué creemos que es estar escuchante de qué? en la clínica ¿estás escuchante de qué? díganme no sean así por favor ¿qué? sí estar escuchante bueno para mí esa parte es para la gilada ¿qué? sí por eso nadie quería decir me di cuenta pero es una conversión para mí es estar escuchante de las palabras que salen de mi boca de nuestra boca para mí ese es el momento analítico no es que no escucho por supuesto escuchamos tratamos pensamos mientras escuchamos asociamos lo que escuchamos con otra cosa que escuchamos en la sesión anterior en otra sesión hay una máquina de vocaciones se pone en marcha una memoria escuchante todo eso sí pero hay un momento en que empezás a decir algo bueno a mí me parece que ese es el momento donde jugamos con la muerte del analista y a mí se me presenta así yo empiezo a decir algo como bueno a mí me parece ponele que digas me parece como para empezar tranqui me parece que lo que estás contando es una gran ansiedad yo te escucho con una gran ansiedad y ahí empieza el problema me escucho decir ansiedad y digo bueno ahora me arrepentí de decir ansiedad porque tal vez no es ansiedad por ahí este no será miedo bueno pero vos no hablaste de miedo y qué será eso porque no es ansiedad exactamente entonces yo empiezo a vacilar a vacilar y empiezo a hablar porque si fuera ansiedad contaste cuando estabas eso no era ansiedad porque ahí era como era calma eso entonces la gente te ve así como dice no no está mal la ansiedad lo que pasa es que es más a veces es ansiedad y a veces es calma entonces vos pero eso a mí me parece el momento extraordinario donde te escuchan pensar y no entender y dudar y vacilar y en ese estado de indecisión se apiadan de tu confusión y apresurados y ya sin la presión de estar bajo la vigilancia de alguien que está pensando lo que te pasa te dicen no a mí me parece que eso no está mal te tranquilizan a mí me yo escucho muchas veces no 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 te arrepientas está bien no no pero me arrepiento porque no sé nunca se sabe porque finalmente que es la ansiedad en un mundo tanta velocidad ¿entienden? no 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 pero es un poco de ansiedad porque yo siento eso entonces pero de noche sobrevino una calma y yo digo pero eso es inexplicable como puede ocurrir una cosa así y bueno y ahí nos encontramos en que si la verdad es maravilloso ocurre para mí eso tiene que ver con la muerte de la arrogancia analítica de que sabemos de qué se trata y la contradicción con esto que llamamos alojar un misterio bueno pensar por eso decían la demora supone la muerte y el naufragio supone un contacto con la muerte pero ya es el naufragio en las certezas en el puerto en el en el suelo firme en las teorías con las teorías ¿qué hacemos con las teorías que aprendimos en la clínica? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y hay que ponerlas en juego también de pronto uno dice esto que contaste me hizo acordar algo que dicen Winnicott pero no le decís que lo relacionás y dice tal cosa pero después decís bueno pero tal vez esto es muy forzado no sé para qué dije esto no, no está bien te dicen y a veces no te dicen nada como diciendo la dejan pasar sí fue muy forzado y vos te quedás tranquilo porque te sacaste de la cabeza esa perturbación y no te dejaba es ponerte a estar escuchante bueno a mí me parece que esa esa es una deriva ¿te parece que hacemos una pausa? ¿son y 24 de 15 minutos? ya estamos acá de la pausa vamos a ver pero ahora vamos a ver vamos a ver No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.